No, feliz, feliz de estar allá en una selección Colombia. Era un sueño cumplido, ¿no? Fui allá para aportar y ahorita estoy acá disfrutando con mi familia. Teníamos muchas opciones de gol y no las corquetábamos. Entonces, llegaban a nosotros y lo hacían. Pero igual, el objetivo se cumplió, que era clasificar el mundial y nada. Feliz, feliz de estar allá y ahorita hay que seguir trabajando a ver si vuelve a estar allá. Porque, la verdad, me gustaría volver a la selección Colombia y aportar al equipo. No, cuando me salí allá, hablábamos unos días y ya después nos vimos hablar. Pero igual, siempre estoy dependiente de la selección. Estoy hablando con otros técnicos, con el profesor Gregory y Rolo. Entonces, nada, solamente, siempre estoy dependiente. Igual es que seguir trabajando, que la continuación vuelva a hacer. La verdad, yo pienso, en lo personal, no hay cómo escribirle ese momento. Porque es un momento único. Ya sea, uno se repite dos veces. La primera vez que uno está en una selección que va a representar a ellos. Está en la cancha, es un momento único. O sea, no hay palabras como decirlo, como se siente uno, todo ansioso. O sea, se siente uno, o sea, no hay cómo explicarte ese momento, pero es muy chévere, muy chévere. Es una belleza, uno canta el himno de la selección de acá, de Colombia. Es una belleza, es una belleza, ¿oyó? Los pelos se me ponen de punta que uno está cantando el himno. Es una belleza. Yo, uno de los pelos que viene al inferior, todavía estoy muy joven y entonces casi partidos no me dan, casi minutos no me dan. Pero igual seguimos trabajando, ahí estamos hablando con los profesores, con los directivos y a ver si se puede organizar eso y para ganar un cupo en la profesional. Es un sueño de jugar a Europa y pues nada, las gracias a ustedes por la invitación, por esta entrevista y espero que la disfruten y así las personas vayan conociendo a mi mamá cada día. Un saludo de Romaña. Un saludo de Romaña.